¿Está el código en el Discord? Ah, si puedo entrar. Ah, que es con la E7 de 2. Eh, vamos a irse a la partida privada. Pulsar los paraleles a la V, ¿o no? Ah, ahí está. Calvo. Me acaba de salir, permitir hacer eso el Firewall, en mitad de la partida, no... Ahí. Vale. Calvo. Calvo. Mr. Beast. Hostia, es menos la planta del Resident Evil. ¿Por qué me sale el Firewall? Es para jugar el por dentro. Bayaso. Todo lo que se podía meter, ya está metido dentro. Control, a ver. Estoy pa'lante, ¿no? Otra tableta, correr al Sith. Instalación de herramientas es que le esquí. Otra herramienta es eh. Vale, no se puede saltar ni agarrarse. Eh, no, pero está aquí de esquí. Exacto. No, no, no... Jajajaja. Vista, sí. Se me escucha por el juego. ¿Yo? Sí. Mal, mal. Mal. No. Sí. Sí, sí. O para adelante, venga Y como hace toda la pantalla y no me deja Ahora el espacio Hostia Meta, ¿tú vas a jugar? No, te van a instalar Mata cuando lo hubieras de vuelta Oye Hay que quedar para matarle Cállate la boca tú, pobre Vale, no tenemos Al menos hay que llevarse una cosa a cada uno Linternas no hay para todos Me pillen una linterna y peto todo No, no, si, si, es que se nota que es la demo No está ni optimizado el puto juego Está tan mal optimizado que a veces Voy a llevar el MF Ok Pero todavía se me sigue escuchando mal Si Puta A ver, esto es el... Es una puta fantasma A ver Mira, como se nota que tengo los gráficos Esto es una foto Literalmente, ¿no? Es una foto a la puerta A ver Ah no, a mí me aparece una puerta real Llévense los del etoplasma ahí Aquí los personajes se cansan Si Si Tiene asma Vaya Pero se recupera un poco más rápido que el Fonfubio La pizarra y la... Esta, lo de las huellas Ah, que tú no es esto también La pizarra y esta Lo de las huellas Llévatelo ahí Tiene 3 cosas No puede llevarme ¿A las otras se pueden ver los fantasmas? Sí, sí, sí Eh, qué rico Mira esto Tiene 3 cosas No puede llevarme A las otras se puede ver los fantasmas Si, sí, sí Eh, qué rico Mira esto Va dentro Acabo de ver un fantasma que se metió detrás de la casa. ¿Lo vieron? Había unos ojos ahí y se metió para adentro. Está grabado, ¿eh? Lo tengo grabado. Te vimos, puta. Primero, ¿hablamos por el juego? Nah, que perece. ¿Por qué me ha ido? ¿Quieres que te compartas? ¿Estás jugando a hablar de igual, muchacho? Te has hecho curro a esa ya. O quizá pocos hay. Señores, vayan sentiéndolo, sí. ¿Y cómo funciona esto? Ya no lo veo. Eso no se quedasa. Lo que sí que se quedasa es lo que tengo yo. Muñequito. LMR. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una tele. Es una tele. Vale, ¿la tabletita para qué sirve? Acá es el cuadro. Es el cuadro. Es el cuadro. Mira, es el cuadro. Me estoy mirando. ¿Qué le pasa? El que cobro vida al cuadro, empezó a mirarnos. Ah, no lo vi. Estoy ciego. Y yo tampoco. Tío, ¿para qué coño sirve lo que tengo? Y tengo un papel, no sé. Lo que tienes en la mano, no sé para qué sirve. Y lo que tiene Dani, sí sé. Eh. Ah. Somos calvos, cabrón. Es el problema. Seguimos. Bro, yo debería ir buscando luces, eh. Usted también. ¡Hostia! Ay, qué bien. Qué susto, tío. Qué cojones. Me ha caído reventar la oreja también. Voy a bajar el jugo porque... Ahí bien, ¿no? Esto... Aquí abajo creo que no pasa el exorcismo. El exo... Exorcismo. Por lo que viene el vídeo de menos tres. El puto que... Sí, mira. ¿Dónde estáis? Aquí, mira. ¿Quién es linterna, hijo puta? Yo no. Sí, pero se me apagó mientras mira va. Es aquí donde se hace el exorcismo. El dibujito aquí. Si, mira. No. ¡Mario! 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 Vamos, Morito. ¿Por? Alguien tiene que ir delante mía que yo no veo, eh. Yo lo veo, pero es morado, claro. No tengo miedo, pero me están sudando las manos, si por qué. ¿Qué coño? ¿Señores? Hola. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Señores? ¿Venga de aquí? Que se movió un sillón y se metió en el armario. ¿Dónde está? ¿No estoy viendo yo solo o...? Es un misterio. Es un misterio. Muy misterioso. Muy misterioso. Espero que no volamos ninguno. ¡Joder, tío! El fantasma de la cosecha. El fantasma de la cosecha. Me asustó al... El que apareciera de repente. Ese cuadro lo vi en un vídeo. No voy a entrar ahí. Acá hay un libro. Vale. ¿Por dónde vamos? ¿Y si no va? ¡Eh! Aquí hay un ectoplasma, eh! ¡Frecciaron la puerta, tío! ¡Frecciaron! ¡Marquenlo a la J! Ectoplasma. Manchas de ectoplasma. Eh... Evidencia, ¿no? Sí. ¿Dónde está...? Ah, vale. Evidencia. MF2. Bien. Está bien. Aquí. Ectoplasma... Ahí. Vale. Vamos para adentro, cabrones. Que tenéis luz. Vamos, Mario. Tú ves. Venga, cabrón. Joder, tío. Ah, pensé que me iba a atacar, eh. Coño. No, de momento no. Pero ¿para qué coño sirve esto? Es que no sé para qué. Hay un señor ahí en el cuadro. Le pillé a los ojos, eh. Eh. Sonó algo. MF4. 5. 5. Eso es una evidencia. No, no. Al 4. De momento al 4. Puta madre. Tío, ¿pero qué es eso, bro? Espíritu del... Vale, ese sí me pilló por sorpresa. No puedo... No puedo... Al 4. Solo no tengo al 4, yo. Tiene que ser al 5. Ah, es que aquí dentro salía otro susto de la tía en el cuadro, pero... Venga, abajo. Vamos a... ¿Cómo? ¿Quién está hablando? Bro, tiene que ser aquí dentro, bro. Bro, ¿pero por qué estáis teniendo atrás? Hijo de puta. ¿Pero quién está pasando las cosas, tío? Puñetazo. Bro, tiene que ser aquí. Está el 2. ¿Alguien tiene las Peterbox? Yo tengo una tablet, no es cierto. Habla, habla por las Peterbox, cabrón. Yo no sé cómo funciona eso. Toma. Nunca la usé, ni dije del Phasmophobia. Estás aquí. Estás aquí. Estás ahí. Nadie con el cuadro. Gifasasasai. Gifasasasai. Está ahí. Vi algo ahí. Muy bien, se lo vieron. Una rata, loco. No se lo vieron. Danos uno, señor, señor. Sí, ahí la tiene. Puto susto. Alguien viene conmigo, al cuarto de enfrente. Venga, vamos. Que me dé la manita. Vamos los tres. Vamos los tres. Una manita. No, 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 no. Si no hay alu. Alu rico de puta. Vale. Voy a cerrar aquí, jiji. ¿Dónde se nos usan mi gaza? Hola. Una, dos. Bueno, si o para tanto. Bueno, o para otro lado. Mario 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 Oye, es verdad, y si vamos por el principio, porque había una escalera eso nos va a llevar al piso arriba Pon el el canvas aquí, bro El canvas Si, eso se llama canvas, creo Ah, con la G Y no puedo colaborarla Lo pusiste, ¿no? O sea, con la G, a ver Ponlo bien ahí No, tío Se petó la bombilla No, tío, nos reventó la bombilla Hola Hola Aquí no hay Hay una señora muy rara ahí ¿Dónde? En el cuadro ese de frente No No, no, no lo encuentro O sea, no Me he faltado Tres La rata Bro, es que solo tenéis que internarse Que puta mierda Eh, aquí Ah, vale Que es el aparato de mina Joder Lo que el aparato dice no se que hace también, eh Deberíamos haberlo leído Un poco tarde, ¿no? Bueno, la cordura Bastará ya en negativo Jajaja Toma, alguien que pille esto, toma Hostia, que hay otro voto guardián ahí, mi madre Estuve Danos uno señal Danos uno señal MC2 Tres en el armario Rompió el cristal ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Un look back Un look back Un look back, dijo ¿Te gusta el JT4? ¿Te gusta el JT4? Eh, ya no da... Ah, sí Ahora da tres en el... En el de vestido Se está moviendo, creo Vamos a mirar a otras partes de la casa, no solo aquí No sé Es que en teoría debería estar aquí ¿Hola? Estos crucifijos se van a girar en algún momento ¿Puedes hablar? Creo que está tocado Acá... Acá me pasa algo por detrás, lo vi Creo... ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Voy a estar acá... Era una bola de cebo gigante detrás Yo no vi nada ¿Hola? ¿Hola? ¿Esto qué es? ¿A la salida? Bueno gente, ya lo hemos descubierto en falta Bueno, pues estuvo bien la experiencia Pues dura menos 7, eh Bueno, es que no da pruebas, o sea, faltan pruebas Es que el problema es que no sepa qué coño sirve esto Claro No llegué a leer para creer que servía el objeto Pero... Ah, pero tenemos 50 todavía Y vamos hasta el ataque ya, si imagínate Mario, ven aquí, vamos a... ...a combinar armar Jajajajajaja Jajajajajajajajajajaja Es que mira, mira la vez Esto ¿Puedes completar este objetivo? Detecta al tipo de fantasma Caja de espíritu Solo te responde cuando estás solo Pero antes de responder estamos los tres Es que, son sensibles al espíritu electrostático debido a la cantidad de energía que necesita para presentarse se mostrará muy brevemente en un estado suspendido sobre el dispositivo eh mira para exorcizar el fantasma vale exorcizar vale hay que ir con la prueba esa que tiene este tío el puto Mario y seguramente sale el Seaman chiquitito déjamela a mí eso me puedo mover mientras miro la cámara y ábralo coño ahí tú háblala a la tía pone que responde a cuando está solo pero antes respondía que estábamos juntos vale vamos a dejar a uno solo vamos a la habitación de enfrente de nosotros Mario por ejemplo que tiene el MF o si no yo da igual hay un aparato en él solo me quedo yo solo dentro tú solamente nos acompañamos todos pero antes me como esto no cabrón solo responde a donde estamos solos ah no pero tú estás fuera tú te quedas fuera de la habitación mira a la derecha hay más habitación es que es un geneor lo que suena no esto no puede subir es que el fantasma hay a ver la habitación es donde la por ahí pasamos donde vimos nosotros no por aquí no por aquí no vaya vaya tienen que traer ustedes mamones ah por aquí el garaje de Alberto las bombillas que es tío ya vale ya no crees todo el serrino aquí en el suelo no hay nada volvamos para el sitio pues rompió la bombilla y está en cero el MF no era que mientras estemos en la luz eso fue una persiana si hay que ir a mirar ah se cerró la cortina MF4 4 4 pinto 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 oh el armario MF4 puedes hablar puedes hablar la cortina mira la cortina mira la cortina pinta pinta no hay caballete para dibujo respuesta de la speedybox es un SAD seguro que es respuesta de speedybox le ha acabado de hablar no porque es que esto se no 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 esto se debería alumbrar en rojo ah pues entonces le responde quitame la respuesta elige mario pasillo o cuadro puedes hablar corto con cuadro raro puedes hablar puedes hablar puedes hablar no no es speedybox hola pero aquí la puerta hija de puta no es que este tío está ¿debería ser o MF? si llega a MF4 es posible que sea 5 ya aquí hay 4 otra vez sigue sigue caminando 4 me gusta el artista el fantasma de 5 no llega todavía que claro no sé que más pruebas puede ser que puede ser cualquier no la espiritu está hablando por ahí ¿cuál es? porque la espiritu debería alumbrarse ¿qué pasó? está ahí lo vieron mira 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 ¿qué? Dios morimos ¿quién murió? ¿yo? ¿me acaso es la sigmática de la tía sale de un cuero? bueno para irse vámonos bueno ¿qué hacemos? ¿le mandamos MF5 o qué? sí vamos a mandar MF5 ahí a la casa parecía un pinky del Doom 1 del clásico es que no sé cómo funciona el SG este de los cojones no yo puse la lámpara La resta de la ventana que lo está tocando y no hay huellas. Ay, es verdad, no hay huellas. No tocarlas no son huellas. Eso lo pueden quitar. ¿No hay temperatura baja? Porque si no... No suavemos. Aquí no sabemos si respira también el personaje como el fanfobia. Vamos a ver, vamos a leer los fantasmas que pueden ser. Libre los fantasmas que pueden ser, dale. Ah, si estoy muerto no puedo abrir la J. ¿Dónde está? ¿No? No. Tenemos manchas de toplasma y caballete por dibujo en Dios. Y las tres únicas... Únigas posibles fantasmas son demonio, dama y la sombra. ¿Demonio? Si. Demon. Manchas de toplasma, temperaturas o caballete. Sombra no es, porque si fuese sombra atacaría cuando todo el mundo se haya ido. ¿Dónde está la sombra? Es Shade. En inglés. Así que para hacer el exorcismo hay que hacer los objetivos generales. Manchas de toplasma, respuestas de Spiribor. No hablo. No. No. Shade, demon y nama. Son los tres posibles. Y por qué... Y nama. Y nama, sí. Reacción fantasma SG, bro. Es que no sé si hace eso, tío. Ah, no. La sombra es más agresiva en la oscuridad. El nama... No tengo ningún dato. Tengo ningún dato. Perfecto. MF nivel 5 no puede ser. ¿Demonio? Hola. Respuesta no respondió. Y temperaturas no lo sabemos. Yo creo que va a ser el demonio porque él no reacciona al SG. Sí, sí, sí. Qué puto susto. Tío, yo pienso... Yo pienso que es una sombra, tío. Entré a la casa estando muerto y me salió un evento en la casa. Yo creo que es un demonio. En el taller había una sierra cortando un cadáver. Bueno, vamos a probar. Yo pienso que es una sombra. Qué demonio. Confirma el exil. ¿Te elegiste demonio? Sí. Vamos para allá. ¿Qué pasó? Primero acertamos porque se desbloquearon. Humana sentada utilizando el vidrio de Ectoplasma. Eso sí lo podemos hacer. Lo único que es lo del Ectoplasma está adentro. Vamos a buscarlo. Yo voy a descubrir que me salen en Screamers y... Aunque estén muertos. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Mira como ocurre. Lo del Ectoplasma. ¿Dónde está? ¿Cómo ocurre? Pero si el Ectoplasma está aquí. No, el Ectoplasma está adentro. Dani, está en la puerta justo de la habitación de Santa. ¿Dónde murió? La brújula. Está ahí justo en la puerta. Yo morí en la esquina. Estoy mirando la cordura y siente como estamos muertos. Da igual, da igual. Es que hay que entrar acá, ¿no? Entre ellos siendo fantasma y me comí en Screamer. ¿Qué tapa que ve? ¿Qué coño? No me mancha. Se puede mirar por si el coño. Vale, al entrar a la puerta están los aparatos. Y mi linterna está en la esquina. ¿Qué coño es eso? What the fuck, ¿qué pasó aquí? Acabará alguien corriendo por el pasillo de vosotros dos. Eh, loco, no me sé el camino. Sigue reto, Mario. Estoy aquí. ¡Ay, hijo de puta! A la derecha. Te diría que estoy aquí. Por ahí. Lo está yendo. A la derecha. Y en línea recta. Estoy buscando lo del fantasma. Lo del ectoplasma y no lo ves. Los aparatos están en la habitación. Sí, sí. Está yendo. A la cortina, moví a la cortina. Otra vez. Bueno, no encuentro lo del ectoplasma. Mi linterna está aquí en la esquina. Entre el espejo y la... El armario este. Ahí. Esta, ¿no? Sí, en el suelo está en la piripo. Ahí. Es que estoy buscando lo del ectoplasma y no lo encuentro. Tiene casi con la lucha pack. Está atacando. No, es que está atacando. No podemos abrir la puerta. Me la está tirando. Míralo, míralo. Están las puertas al principio. Hostia, se cargó alguien. Me ha matado. Bueno. ¿Para qué sirve? Es la muerte de la... De la Onryo. Es la muerte de la Onryo. Hola. ¿Marcaron demonios? No, es que no podemos hacer nada, ¿no? Es que... ¿Para qué coño sirve la mierda esa electricidad? ¿Qué hace? Es que no sé qué hace. Pero creo que es... Esto es el MF, ¿no? Lo que tengo en la mano. Sí, el de la cucaracha, sí. Ah, esto es de los juganos famosos, yo sabía. ¿Qué es esa mierda? A ver. No encontré lo de... Sentado tele... No será que la forma humana era el... La forma humana no era la mierda esa de... Del fantasma ese de mierda. Aquella era como el que tenía una manta o algo. No. Estaba en una silla sentada, pero no sé dónde. Estaba sentado. Pues nada, vamos. ¿Cómo nos aspiramos? En el coche. Aquí dice. Por cierto, se han montado un camping con el coche. Cojono. ¿Estás dándole aquí? Dándole aquí. Es en la puerta, creo. Vamos a ver la casa segura. Está segura. ¿Era un demonio? A ver. Ah, no. Era una sombra. Míralo, tío. Me lo estoy imaginando.